Bienvenido al Veneno Deportivo, tu canal, mi canal, el canal de todos y eso se respeta. Le estuvimos dando ayer al equipo de Bóltimo, estaba perdiendo 4-0 de manera contundente. Estuvimos pasando 7-4, terminó el equipo de Bóltimo contra Detroit, se los dije. Este es difícil que se lo ganen hoy. Aceptamos a Bóltimo, también estuvimos aceptando a Tampa Bay. Mira, es difícil meterse en ese tipo de juegos porque estaba pichando una estrella que siempre ha sido una estrella de picheo, una joya de pitcher, el Cícero, señores. Y lo mejor que estaba pichando en la casa de él, señores. Pero nosotros nos metimos con Tampa Bay, señores, a ganar. Estuvo ganando de manera contundente. Yo se lo dije, Tampa Bay es un equipo que promedia para 7 carreras por juego. Hicieron 14. Esa explicación se las di. Y también le tuvimos a nivel deportivo, acertamos al equipo de Anaheim, a nivel porque ganó el equipo de Anaheim con el japonés Otari, ¿verdad? Pero a nivel de apuestas, no, porque dimos el Rulai. Pero bueno, nuestros amigos de Bullpen se encargaron de quitarnos el Rulai. 8 a 5 en el octavo inning, la pelota a Bullpen. Y ya ustedes saben lo que pasa cuando le dan la pelota al Bullpen. Historia repetida. Pero bueno, no podemos estar siempre diciendo lo mismo, siempre diciendo lo mismo. Solamente sabemos que fue lo que pasó. En el octavo inning nos quitaron el Rulai. 8 a 5. Y acabaron con eso. Pero bueno, nos vamos para el jueguito de Seattle contra Toronto. Mira, dos joyas. Van a pichar. Este juego va a ser como para verlo. A mí me gusta meterme en estos juegos. Pocos entran aquí. Muchos le huyen buscando un menos 300, menos 250. Yo no. ¿Se acuerdan cuando están de Alcántara? Todo el mundo venía. No te metiste un juego difícil. ¿Cómo vas a la Atlanta? Se picha en Atlanta contra Alcántara. Señores, eso no es así. Eso es por número. Ahí está tú. Vamos a Alcántara. Cuando le dije, reciban la carrera y media de Toronto contra Gary Cole, que estaba menos 250. Y con Toronto, tú recibiendo la carrera y media, estaba menos 120. El juego lo ganó Yankee. 3 a 2. Pero nosotros ganamos recibiendo la carrera. Y pagaba súper mejor. Y ojo, Manoa le ganó el juego en 7 inning a Gary Cole. Porque lo dejó ganando 2 a 0. Sacaron a Gary Cole. Y por supuesto, nuestros amigos del bullpen le quitaron el juego a Manoa. Y terminó ganando Yankee 3 a 2. Pero él, entre piche y piche, le ganó a Gary Cole, Manoa. En 7 inning, en la casa de los Yankees, solamente permitió una sola. Un solo hit. Un solo hit. No permitió carrera. Un solo hit. Hoy nos vamos con estas dos hojillas que la gente le huye. O si no dan a la mantequilla. Nos vamos con Castillo. Dos ganados. Cero perdidos. 1.52 de efectividad. Aponchado a 34. Tiene un buen win de 0.81. Como visitante, picha 3.00. Y en sus últimos 7 días, pichó mal. Una efectividad de 5.40. Muy elevada esa efectividad en sus últimos 7 días. En 29 inning. Este año ha permitido 18 hits, 5 carreras, 6 pases por bola y aponchado a 34. Muy bien el piche Castillo. En el 2022 dejó una buena efectividad de 2.99. O sea, que no ha sido casual. También en el 22 pichó muy bien. Y versus Toronto, de por vida, tiene 0 ganado, un perdido y una efectividad de 3 señores. Esto es un piche que siempre ha pichado bien. Siempre. Por algo el equipo de Seattle entregó a Cincinnati como 4 prospectos y un profesional. Así que nos vamos con el piche de... Todo eso lo entregó por Castillo. Nos vamos para Manoa. 1 ganado, 1 perdido. 5.13 de efectividad. Mal. 21 ponches. Un mal win de 1.56. Como local, está pichando mal. 10.0. Para un total de 26 inning. 15 carreras. 4 bases por bola. 4 honrones. 16 bases por bola. 21 ponches. Está muy mal este piche. Y es extraño porque en el 2022 el pichó primor para Toronto. En el 2022, 2.24. Y versus Seattle, de por vida, tiene 0 ganado, un perdido y 2.45. De efectividad, señores. Si nos vamos al bateo, el equipo de Seattle batea para 223. Y Toronto es uno de los que más batea en la liga americana para 261. 120 carreras. 261. 120 carreras. 108 tiene Seattle. Si nos vamos a los honrones, 29 tiene el equipo de Toronto. 26 tiene Seattle. Y el picheo colectivo está muy bien Seattle. 3.72. 4.01 tiene también el equipo de Toronto. En WI 1.23. Toronto tiene 1.20. Esto es algo de decisión. O te vas con el bateo de Toronto, que está en su casa. O te vas con el mejor, con el picheo de Castillo. Señores, yo voy a confiar en Manoa. Manoa es un piche que cuando se enfrenta con otra hojilla, él se luce. Lo ha demostrado siempre y este año lo demostró con Gary Corp, señores. Él le ganó a Gary Corp en 7 y él ganó 2 a 0. Solo que cuando él sale, el amigo, sus amigos del relevo le hicieron el favor de golpear el juego. Yo me voy a ir con Manoa, señores, con Toronto. Yo me voy a ir con el bateo de Toronto, señores. Y Toronto, sin miedo al éxito. Vamos Manoa, que sí se puede. Manoa va a derrotar a Castillo. Y vamos a jugar a Toronto. Y sabemos que es hembra. Lo podemos recibir carrera y media. Pero no, lo vamos a jugar a ganar. Toronto va a ser nuestro primer veneno a ganar. En su casa y es hembra. Me quedo con Toronto. No vamos con el segundo juego de Atlanta y los metros. Otro juego difícil. Es que tiene que ser así, mi hermano. Yo no puedo venir a pronosticar tres mantequillas aquí. Es una falta de respeto. Si no se da, no se da. Pero uno hace el intento. Le doy gracias a Dios que el pronóstico siempre es 75%. De los tres se dan dos. Cuando no se dan esos dos, se dan súper directas, que es lo más importante. Entonces, hay que, no, una falta de respeto. Métese con tres mantequillas, con cuatro. Eso lo sabe todo el mundo, hermano. Nos vamos con el equipo de Atlanta contra los metros. Aquí es donde hay que ver si tienes cojones para dar a Atlanta o a los metros. No cuando Atlanta esté en menos 300 o menos 400. Así el mundo es una maravilla. Nos vamos contra Atlanta y los metros. McFree, uno ganado, cero perdido. 0.60 de efectividad. Espectacular, señores. Un week de 0.93 como visitante. Dicha muy bien, 1.08. En sus últimos siete días mejoró, pero 100%. ¿Por qué? Porque dejó una efectividad de 0.0 en sus últimos siete días. Para dejar un total este año de 15 innings, 11 hits, una sola carrera, tres bases por bola y ha ponchado a 11. El casi saiyón, porque él quedó segundo en las votaciones en el 2022. Por eso digo, el casi saiyón dejó en el 2022 una buena efectividad de 2.48. Y como visitante, también sigue pichando bien. Este año picha bien, 1.08. Y el año pasado, en toda la temporada, 2.55. Demasiado espectacular. En el mismo 2022, le pichó a los Mets y le dejó una buena efectividad de 2.79. Pero, de por vida, de por vida, tiene una efectividad, tiene 7 jugos ganados, 5 perdidos, con una tremenda efectividad de por vida de 2.78. Y le ha ponchado 101 ponches en 95 innings. Ay papá, poncha más que innings permitidos. Y en el 2022, para dejar un total de 3 ganados, 2 perdidos y 2.79 de efectividad. O sea, tiene de mono al equipo de los Mets este piche, señor. Y este piche no mueve a cargo. Este es uno de los mejores de Atlanta. Nos vamos para el piche de Peterson. Para los que no saben, el piche de Peterson está de regreso como abridor por Chelsea. Por lo que le pasó a ese piche. ¿Me entiendes? Nos vamos para su número. Uno ganado, 3 perdidos, 7.36 de efectividad. 30 ponches. Tiene un mal width de 1.64. Un mal width de 1.64. Como local, picha mal. Bueno, picha bien, quise decir. 3.18. En su último 7, 7. Mira, yo le voy a aplicar aquí algo. Esto va a ser, como decir, el dato curioso de los Mets. Este piche, en sus últimos 30 días, pichó mal. 7.36. En sus últimos 15 días, pichó peor. 10.64. Y en sus últimos 7 días, en vez de mejorar algo. No, señores. Hizo el ridículo. 12.60. Cada vez lo hace peor. No se prepara para mejorar. No le importa. Así la gente de Boulbet. Porque este prácticamente es relevista. Solo que hay problemas con los abridores y lo trajeron a él. No le importa a los relevistas. No le importa prepararse. No se preocupan. ¿Verdad? Este, en sus últimos 30, 7.36. En sus últimos 15, 10.64. Y en sus últimos 7, empeoró 12.60. No les importa nada, señores. Para un total, este año, de 25 y ni 30. 33 y, señores. Tú no le puedes pichar así a Atlanta, mi hermano. Tú me vas a disculpar. 33, 33 y, 21 carreras. 7 gonrones. 9 bases por bola. Y ponchó a 30, señores. Por lo menos ponchó a 30. Por lo menos hay un número bueno. En el 2022, de una efectividad de 3.83 versus Atlanta. En el 2022, de una efectividad de 2.76. Pero de por vida, tienes 3 ganados, 3 perdidos y 4.50 de efectividad. Hermanos, vos no puedes pichar así contra Atlanta. No podéis ir más cuando tenéis un McFree ahí, que es una hojilla, señores. Si nos vamos al bateo, el equipo de Atlanta batea para 2.55. El de los Mets para 2.42. Si nos vamos al pichón, mira, en Honron, Atlanta tiene 40 gonrones. Y los Mets tiene 27. Y ojo, este piche permite muchos gonrones. Porque este año ya tiene 7 gonrones por encima. Ay, papá. Hoy lo vamos a matar. Nos vamos también para el picheo colectivo. Atlanta está muy bien. 3.44. Y recuerden que tienen en la lomita Alcácea Sayón. Afrique tiene 3.44 como picheo colectivo. Y un Wix de 1.24. El picheo colectivo de los Mets está en 4.30. Es mejor el de Atlanta. Y un Wix de 1.36, señores. Sin más chacharas. Nos vamos con el equipo de Atlanta a ganar lo mejor de todos. Porque paga súper requete bien. Y les voy a dejar un dato curioso. Este equipo de Atlanta le gusta ganar como visitante. Le gusta. Tiene 10 huevos ganados. Y solamente ha perdido 2 como visitante. Y los Mets en su casa han ganado 5. Solo 5. Y han perdido 4. Y estos que están de visitante han ganado 10. Atlanta. Sin más chacharas. Señores. No puede perder. Y súper bien paga. Será nuestro segundo veneno para el día de hoy. Nos vamos con el más fijo. El más cachúo. El más especial. Que yo siempre le traigo para ustedes. Ayer se dio. Pero no sacamos el rulay. Y es lamentable. ¿Para quién? Para el pronosticador. Gracias a nuestros amigos relevistas. Nos vamos con Tampa Bay y Media Blanca. Para Tampa Bay. Monta. Mira. A este agente libre. Efri. Le dieron 40 millones, señores. Este hombre está feliz. Hasta yo prácticamente. Que yo sea un agente libre. Que quizás me contrate o no me contrate. Y que me llame nada más y nada menos que Tampa Bay. Y que me diga. Te voy a ofrecer 40 millones, señores. Para que te quedes conmigo. Aunque sea unos dos añitos. Hermanos. Aunque yo piche más. Yo voy a pichar bien, señores. Y eso es lo que está pasando con Efri. Que no lo piso Filadelfia. Lo dejó como agente libre. Pero algo vieron la gente de Tampa Bay. Y algo le cambiaron el motor a ese brazo. ¿Por qué? Porque tiene 3 ganados. Se lo perdió. 2.81 de efectividad. 16 ponches. Tiene un buen win de 1.0. Como visitante. Picha bien. Mira. Yo les voy a dejar a ustedes una observación. En sus últimos 7 días. Este piche ha pichado primores. 1.80 de efectividad. 1.80 de efectividad. Con medias blancas. ¿Verdad? Le pichó muy bien. Le dejó una efectividad de 1.80. Que se va a enfrentar hoy con medias blancas. En 5 inis. Solamente permitió 3 hits. Y una sola carrera. 0 honrón. Escucha bien lo que te voy a decir. 0 bases por bola. 0, señores. 4 ponches. Para un total. Este año. De 16 inis. 15 hits. Solo 5 carreras. 1 honrón. 1 base por bola. En 15 inis. En 16 inis. Perdón. ¿Será que me estás escuchando? 16 inis. 1 base por bola. Este le cambiaron el motor. 16 ponches. En el 2022. Dejó una efectividad. De 4.04. Y de por vida. Con el equipo de media blanca. Tiene un juego ganado. Se lo perdieron. 1.29. De efectividad. De por vida. Con el equipo de media blanca. Y este es un equipo. Que le aumentó el promedio. Batea por cada juego. Matemáticamente. Hace 7 carreras. ¿Será que me escuchaste? Por cada juego. El promedio. De carrera. De Tampa Bay. Aumentó. Ayer estaba en 6.5. Aumentó ahora. A 7. Señores. Por promedio. Por juego. Ayer se lo dije. Hace por juego. 6.5. Hicieron 14. No hicieron 6.5. Hicieron 14. Ahora le aumentó un poquito más. Y hace por juego. 7. Nos vamos para. Para el piche de. De medias blancas. Lucas. Yolito. 1 ganado. 2 perdidos. 4.50 de efectividad. Mala. 28 ponches. Tiene un buen win. 1. Perdón. Tiene un buen win. 1.18 como local. Picha muy bien. 0.0. En sus últimos 7 días. Ha pichado mal. Aquel. En sus últimos 7. 1.80. Este. En sus últimos 7 días. Desmejoró. 5.14. Versus Tampa Bay. Ya le pichó a Tampa Bay. Le dejó una mala efectividad. De 5.14. Recuerde. Que aquel le dejó a media blanca. 1.80. Este le deja a Tampa Bay. 5.14. O no le puede dejar una efectividad. Así. A este equipo. Que te batea. Por promedio de juego. Te hace 7 carreras. Entonces. Para un total de 28 innings. 27. Y 14 carreras. Ay papá. Hoy lo vamos a matar. 4 monrones. 6 bases por bola. 28 ponches. Y en el 2022. Dejó una mala efectividad. De 6.90. Casi 5. Versus Tampa Bay. Dejó en el 2022. 3.0. Muy bien. Y de por vida. Tiene 2 ganados. 1 perdido. 2.70. De efectividad. Recuerden. Que aquel tiene de por vida. Con media blanca. 1.29. De efectividad. Y este. Es un equipo. Que promedia. Por juego. Por juego. Señores. 0.5 carreras. ¿Será que me escucharon? O sea. Que 9 innings. No te hace una carrera. Señores. Ay papá. Ese es el promedio. Actual. De sus últimos 5 juegos. Media carrera. Por 9 innings. Y aquel. 7. Por 9 innings. Hoy lo vamos a matar. Nos bajó con el bateo. Tampabay. 2.80. Está de número 1. En su liga. Americana. Como el mejor bateador. Media blanca. Está. Tiene su haberaje. En 231. Tiene carrera. 171 carreras. Y eso lo acredita. Como el número 1. En carrera. 101. Tiene media blanca. En Honrón. 51 carreras. 51 Honrón. Lo acredita. Como el número 1. De Honrón. Está de número 1. En todo. Tampabay. Señores. Y lo mejor que paga. Espectacular. 24 tiene media blanca. Lo dobla. Y un poquito más. El equipo de Tampa Bay. En. En. Mira. En Sluggy. Que muy poco le traigo eso. Tiene 516. ¿Será que vos sabés qué es eso? 516. El equipo de media blanca. Tiene 373. En efectividad. En el picheo colectivo. 2.83. En su picheo colectivo. Señores. Y media blanca. 5.75. 5.75. Demasiada. Demasiado. Tiene un win de 1.07. En picheo colectivo. ¿Sabéis que es difícil mantener un picheo colectivo? El mismo win. 1.07. Bajo. Eso es difícil. Tampa Bay lo está haciendo. Y. Por supuesto. Media blanca. Tiene un mal win de 1.60. Sin más chachara. Y lo mejor que todo. Que paga menos 150. Que regalito nos van a dar hoy. Tampa Bay. Como lo más figo. Del veneno deportivo. Lo más figo. Especial. Para ustedes. Señores. Este no pierde. Miren. Yo les voy a decir por qué paga eso. ¿Sabes por qué paga eso? Por el piche. Eflin. Que. Es un picheo que prácticamente nadie lo quería. Pero lo agarró Tampa Bay. Algo vio Tampa Bay. Y lo transformaron. Señores. Así que. Nos vamos con este. Con Eflin. Yo si confío en Eflin. Como se lo dije con Gixxon. El veterano Gixxon. No. No. Pero está pagando poquito. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí pasa algo. Claro. Porque Gixxon es un viejo. En pocas palabras. Con todo respeto al señor. Por eso. Que no creen en él. Pero ellos. Porque yo si. Y ganó un último. 7 a 4. Así es con Eflin. Y vamos. Porque si fuese otro piche. Si fuese otro piche. Eso está al menos 300. Así que. Vamos con Tampa Bay. Como lo más vivo. Del veneno deportivo. Hay una forma de apoyar. Al veneno deportivo. Suscríbete. Dale a la campanita. Deja tu like. Deja tu comentario. De esa forma. Me estarías apoyando. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Y pórtate bien. Bye.